Bueno, David, cuéntanos qué vamos a hacer. Os comento, estamos en Calaña y hemos encontrado una salamandra en un pozo, que no puede salir, evidentemente. En este. En este pozo. Asómate a ver si la ves. Y estamos ingeniando una manera de sacarla. Vamos a intentar recuperarla. Si no la recuperamos, este vídeo se va a eliminar. Y si la conseguimos salvar, pues la vamos a enseñar a todos los colegas. Vamos a ver, vamos a ver si se ve aquí. Bueno, está ahí. Está ahí. Aquí está el cesto. Ese bichillo, ese bichillo que se ve ahí, esa manchita amarilla, eso es. Lo que pasa es que el vídeo no da más de sí, pero bueno. Cuando la saquemos la vais a ver bien. Vamos a ver, a ver. Hemos cogido las herramientas que teníamos a mano. La neverita de la cervecita. La nevera de sacar salamandra, se llama. Y la cincha de amarrar las cosas en la vaca. Exactamente. Esas son las herramientas que vamos a utilizar en el día de hoy. En el único consejo de hoy. En el único consejo para salvar. Y ya vamos a ver. Lo que hay que intentar es no caerte dentro del pozo porque yo a ti no te puedo sacar. ¿Vale? Venga, vamos a ver, a ver. El bichejo está ahí. Y vamos a intentar ver si podemos poner la neverita debajo. Esto va a quedar sin cuerda, ¿no? No, porque tengo brazo. Pero hay que intentar que no te caiga. Intentar no darle al palo porque si no se va a tirar el agua. Ahí va bien. Vamos a ver la profundidad del paso. A ver si le dan una mijita para allá. A ver qué pasa. Venga, toma ya. Vamos, para arriba. Espera. 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 Frank de la jungla. ¿Ahora que te cae la nevera? No. Sí, señor. Sí, señor. Lo hemos conseguido. Uy. Bueno. Vamos a ver. Cuéntanos, Frank. Aquí la tenemos. Oh, qué bonita. La hemos salvado. Esto era una muerte segura. Vamos a verla de cerca. Qué bonita, tío. Lo mismo lleva sin comer ahí un montón de tiempo. No, está gordita. No está tan verde. Ah, pues hemos hecho la buena acción del día. Porque ahí vosotros comprenderéis a unos tres metros de profundidad y con este pozo no voy a poder salir de ahí y no se va a poder alimentar. Bueno, pues ya se ha activado un montón del calor de nuestras manos y la voy a soltar aquí a, nada, a unos 20 o 30 metros de donde estaba el pozo, pero con un desnivel de una lomita para que no vuelva. A caerse al pozo, así que venga, ahí va, ahí va, ahí va, un poco reace a meterse en el agüita, está fría, pero bueno. Ahí va a buscar refugio. Hasta luego.